Hola bebés, bienvenidas a mi canal. Yo soy Karla, Karla Bebe, por si aún no me conocíais. Y en este vídeo os traigo el estradísimo haul de material escolar. Es un vídeo que es mi favorito desde que tengo como 11 años. Es de los primeros vídeos que empecé a ver yo en YouTube y no he parado de verlos. Cada año me los veo todos y me encanta descubrir nuevas youtubers. Y bueno, es una manera de empezar la vuelta al cole con ganas. Antes de empezar a enseñaros lo que es el material y todo en sí, quería ponernos un poco en situación. Y es que este año he acabado el segundo de bachillerato y me he tomado el verano de relax un poco porque lo necesitaba. Pero no he parado de subir contenido en Instagram, que me podéis seguir, os lo dejo por aquí. Y allí podéis encontrar de todo en mi viaje a Holanda, que fui para visitar a mi mejor amigo. Mi mejor amigo también vino aquí a España a mi casa y un montón de cosas de mi día a día. Y he grabado muchísimo contenido que tengo que editarlo, pero lo voy a subir aquí en YouTube próximamente. Así que seguidme si queréis verlo. Y ahora sí que sí, pasamos a enseñaros todo lo que me he comprado. Este vídeo es en colaboración con la página web materialescolar.es y me han dado un código de descuento para vosotros, que es baby-5, lo veréis por la pantalla. Y he colaborado con ellos dos veces el año pasado con el hall de matrícula escolar. Y en un vídeo de apuntes, que os los dejo los dos por aquí, las miniaturas, y los links en la cajita, por si los queréis ver. Y este año me han enviado muchas cosas. Que por cierto, el envío es en 48 horas garantizado. Está súper súper bien y es súper rápido. Un servicio de 10. Lo primero que me han enviado es esta caja de aquí, de 18 fluorescentes stabilo. Todo esto lo he escogido yo, he podido escoger lo que quería. He flipado porque hay muchísimos. Bueno, esto es para ponerlo, lo podéis poner así y se aguanta. Bueno, se tiene que colocar en la mesa. Y hay todos estos colores que hay. La mitad que son pastel y la verdad que son fluorescentes normales. Los he probado todos, los que me han enviado, en este papel de aquí. Es esta segunda fila de aquí, la del medio. Y podéis ver que son colores preciosos todos. Y la verdad es que los pastel me encantan a mí. Y el formato finito viene súper bien para llevar en el bolso una mochila. Entonces, también me he pedido otra caja de fluorescentes. En este caso son 23, aún más. Y nunca había visto tantos colores de stabilo. O sea, yo sabía que tenían muchísimos colores. Pero nunca había visto como tuvieran tantos. Y flipé, flipé muchísimo cuando los vi y los probé todos. Porque me han encantado. Y voy a hacer los apuntes con estos, obviamente. Mirad, aquí están todos. Y estoy súper, súper, súper contenta. Vienen pastel, normal. Y es que no sabían ni que tenían tantos, como os digo. Pero los he probado también. Y son los primeros. O sea, los de aquí arriba. Son colores muy bonitos. Y vienen todos los que te vienen en el pack pequeñito, de pequeñitos. Pero en grande, que esto es para dejarlos en casa. Vienen de maravilla y también los podéis apoyar con esta superficie. Luego me han enviado este pack de aquí de Edwin. Y es que no sabía muy bien si perdímenos. Pero dije, es que carla, son un básico. Y para hacer cualquier título. Este año quiero hacer los apuntes como más coloridos y resúmenes. Y bueno, pues son muy punta fina. Vienen 20 colores. Y aquí los podéis ver todos. Y estos también los he probado aquí. Para que veáis un poco los colores. Muy, 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 muy bonitos. Y lo que me gusta de esto es que al ser tan finitos puedes llevar varios colores en el estuche. Sin que te ocupe mucho. Y si no, pues cada día llevo estos de casa sin natura. Ahora todas las otras cosas que me he pedido ya no son de materialescolar.es. Pero muchísimas cosas de las que os voy a enseñar. Las tienen aquí porque no solo tienen returadores. Sino que tienen bolis, big, de la marca Milán, gomas, papel, carpetas y de todo. Así que os podéis pasar por su página. Porque de verdad que vale la pena. En una papelería en mi ciudad me cogí todas estas cosas. Y lo primero son post-its. Que tengo estos de aquí que son como pequeñitos. Hay tres dentro. Y hoy en el genial amarillo. Porque es el único color que me gusta utilizar para post-its en apuntes en sí. De colores me gusta más para notas y cosas. Y estos son los típicos grandes. También amarillos. Y me van a venir genial. Luego me he pedido los típicos rotuladores. Perdón, bolis negros de pilo de gel. Son los que he utilizado durante el segundo de bachillerato todo el año. Y este año para empezar la universidad no quería ser menos. Y me los he vuelto a comprar. Y también recambios. Porque es siempre mejor por el medio ambiente. Y pues para no gastar con todo plástico. Puedes comparte esto. Y los rellenas. Y luego el azul. Que me he comprado solo uno. Porque de momento pues no sé si voy a utilizar mucho el azul. Ya que yo lo hago todo con negro. Si puedo. Siempre que puedo. Luego. Tengo también un punta fino. Que es de la marca. Un itpin. Me quería coger el Starless de toda la vida. Pero vi este. Y dije bueno. Pues para probar algo distinto. Siempre para hacer títulos. O encima de algún título hecho con su playador. De color pastel. Me gusta hacerlo. Tiene la punta así. Muy 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 finita. Y la verdad es que lo probé en la tienda. Y va igual que el Starless. Pero incluso mejor. Por eso me lo cogí. Porque es de un negro muy intenso. No podía olvidarme de coger Tipex. Me he cogido uno líquido. Es el que más me gusta. Para hacer pequeños detalles. Y que quede muy limpio. Es una chica que me encanta hacer los apuntes muy bien. Así que si hay un pegote de Tipex. Me lo estropea todo. Así que por eso. Me gusta usar este finito. De la marca Tipex. Y luego. Me cogí dos pequeñitos. De estos. Porque en los exámenes y tal. Pues para no tenerte que esperar. A que se seque este. Va mejor utilizar estos. Y estos los cogí. Porque me parecieron buenísimos. Así de color rosa rojo. Y además que son pequeñísimos. Para llevar en el estuche. Todo esto. Son cosas básicas. Pero muy importantes. Ya que sin esto. No puedes hacer los apuntes bonitos. Ni decorarlos. Ni nada. De Portaminas. Este año. Me he cogido este de aquí. De Milán. Y es súper súper bonito. Me lo he cogido rosa. Porque es mi color favorito. Y lo vi. Lo vi como súper bonito. Y es que además. Tiene esta goma. Aquí. Que no sé si voy a llevar un estuche muy grande. Por eso. Os quería decir. Que el estuche y la mochila. O bolso. No sé qué voy a llevar aún. Me quiero esperar a empezar la universidad. Y ver qué lleva la gente. Para comprar mi bolso o mochila. Y el estuche aún no lo tengo. Pero no sé si voy a tener mucho espacio. Porque al ir al centro de la ciudad de Barcelona. Tampoco quiero ir muy cargada de peso. Con cosas que realmente no necesito. Y esto me pareció muy buena idea. Con esto. Que son las gomas de recambio. Para irlas poniendo y cambiando. Y luego también me cogí una goma. Estarles de toda la vida. Estas blancas. Porque es de mis favoritas. Y para tenerla en casa. Siempre va mucho mejor. Para borrar cosas más grandes. Y me cogí esta regla. De 16 centímetros. Que la cogí rosa. Porque bueno. Queda muy bien con el lápiz. Y es como conjunto. Y buenísimo. Y no podían faltar las minas. De 0 a 5. Muy básicas. Para ir rellenando el portaminas. Y este mismo me va a durar todo el año. Voy a ir comprando recambios. Si se me gasta. Este año tengo como incluso más ganas. De la vuelta al cole. Normalmente. Pues sí que me hacía mucha ilusión. Le doy material de escuela y todo. Pero este año. Al empezar la universidad. Tengo muchas muchas ganas. De grabar también contenido para YouTube. Relacionado con todo. Y bueno. Voy a intentar planificarme muy bien. Como os he dicho. En septiembre. Empiezo a tope con YouTube. Y voy a hacerlo también con videos de la universidad. Me he cogido estos cuatro sobres de aquí. Que a ver. Os enseño uno para lo que lo veáis mejor. Es así. Transparente. Solo tiene este pequeño bolsillo aquí. Para poner el título de la asignatura. Lo que quieras. Me he cogido cuatro. Porque mi universidad va por trimestres. Y el primero. Tengo cuatro asignaturas. Y para no llevar un carpesano con todo. He pensado en llevar uno para cada asignatura. Con solo lo del día. Y así cargar menos pesos. Aunque no sé muy bien cómo organizarme este año. Lo voy a ir viendo. Y quiero esperar a empezar. Para ver cómo lo hace la gente. Y qué nos recomiendan los profes. Y la última cosa de este haul. Es lo más importante. Porque sin esto no puedo utilizar nada de lo que os he enseñado. Que son las hojas. Me he cogido un pack. De la marca navidad y todo. O sea. En fin. De 90 gramos. Lo más importante. Siempre, siempre, siempre. Las utilizo de 90 gramos. Si no me parece que son demasiado delgadas. Y se transparenta la tinta. No sé si las voy a utilizar en blanco o en blanco. O le voy a ampliar mis puntitos. Como hice el año pasado. Ya lo veré. Y eso es todo. Espero que os haya encantado este vídeo. Yo soy una fanática del material escolar. Y todo lo que está relacionado con vídeos de vuelta al instituto. Vuelta a la universidad. Este año estoy súper súper contenta. Espero que os haya gustado ver todo lo que tengo. Es un poco así material básico y superadores. Porque realmente no sé cómo voy a organizarme. Tipo carpeta, archivador y eso. Pero si queréis verlo. No olvidéis de suscribiros. Para ver mis próximos vídeos relacionados con todo lo que va a venir. De etapa universitaria. Y os voy a explicar mi experiencia en bachillerato también. Podéis dejarme comentarios sin ningún problema. Porque siempre os contesto. Y escribirme en Instagram. Que allí también muchas me escribís. Y siempre ya sabéis que os hablo a todas. Y contesto a toda la gente que me escribe simpáticamente. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Os quiero muchísimo. Y hasta la próxima. Bebís. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.